A mí, que cerre los ojos, que confía en nosotros Entre las caricias me quitaron todo Y lloro, y lloro por última vez Después, me dejaron sola, me rompieron toda Me volví cenizas, me apagé las olas Y ahora, y ahora, el fuego despertó Pero la vida da vueltas y vueltas La suerte que se va un día, regresa, regresa Divina maldición, dolor y belleza Y todo, y todo, se lo debo al amor Pero la vida da vueltas y vueltas La suerte que se va un día, regresa Divina maldición, dolor y belleza Y todo, y todo, me lo cobraré yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!